Bueno, yo creo que las encuestas son eso, una foto fija en un momento determinado y nosotros estamos en política para hacer políticas públicas. Creemos que la situación actual, donde ha habido un presidente saliente que ha dejado que le hicieran una moción de censura porque se fue a fumar su puro en una cafetería y un presidente entrante que con 84 diputados ha hecho una amalgama con la caldería nacionalista, ahora mismo hay una prioridad en este país y es no dejar que Pedro Sánchez siga destrozando España. Puede que acertemos o puede que no, eso tendrán que decidir los votantes. Y de momento nosotros creemos que es la mejor opción para España y por eso lo hemos hecho, no porque pensemos que sea mejor o peor electoralmente. Bueno, yo creo que la primera cuestión tiene que ver con todos los españoles, pero especialmente afecta a la Comunidad Valenciana y Alicante, que es el hacer una mejora educativa, hacer una revolución educativa que permita a nuestros niños tener un futuro mejor. Llevamos empantanados, haciendo parcheados de las leyes educativas desde casi la transición y creo que ha llegado un momento en el que tenemos que ponernos a la altura de países de nuestro entorno como Polonia o como Portugal. Por tanto, me parece que esta es la política social más importante que podemos dejar de herencia y para nosotros es prioritaria. Creemos también que hace falta hacer una reforma laboral. una reforma laboral porque tenemos unas políticas laborales obsoletas que han conducido unas tasas de paro altísimas con una gran precariedad laboral. En esta Comunidad Valenciana además lamentablemente lo sufrimos así y por tanto creemos que hacer una reforma laboral va a ayudar también a todos los alicantinos que trabajan y que no trabajan a encontrar trabajo. Creemos también que es urgente hacer la reforma de la financiación autonómica con la que el Partido Popular y el Partido Socialista nos han estado tomando el pelo todos estos años llorando y diciendo que querían mejor financiación cuando han estado gobernando y no han querido hacerla. Nosotros sí queremos hacerla. Creemos que es importante para tener más recursos para sanidad, para educación, para políticas sociales, para empleo y creemos también que hay que cambiar el sistema de reparto de la inversión territorializada. Nosotros no somos partidarios de ver cuánto nos toca por ladrillos, somos partidarios de financiar aquellas infraestructuras que son esenciales para las mejoras productivas de una comunidad. En este caso creemos que el corredor mediterráneo es una vergüenza que lleven años diciendo que se va a terminar y que no lo hagan. La conexión de la ciudad con el aeropuerto y por ejemplo la autovía que se nos ha quedado pequeña y que realmente es un verdadero peligro. Pero nos parece que todo esto no hay unas garantías que lo haga ningún partido si nosotros no estamos gobernando. Por eso creemos que Alain Rivera tiene que ser presidente para poder llevar a cabo todas estas cuestiones. No es que sea posible, es que es necesario porque es verdad que nosotros les hemos tendido la mano para hacer un gobierno de coalición porque es la única alternativa ante el desmán que estamos viviendo y es una pena que no se pueda tender esta mano al sanchismo. Pero nosotros creemos que el único partido capaz de sacar adelante las políticas modernas que necesita este país es Ciudadanos y con Alain Rivera a la cabeza. Desde luego Pablo Casado sigue siendo lamentablemente el presidente de un partido imputado por corrupción que si hubiera querido hacer todas las reformas que necesita este país las habría hecho durante los años que han gobernado con mayoría absoluta. Así que hemos estado presionando desde la oposición, empujándoles porque arrastraba los pies a que hicieran una serie de políticas públicas pero ha llegado un momento en el que estamos preparados para gobernar y queremos llevar el liderazgo de este gobierno porque creemos que es bueno para España.